Pero ahí no acaba el tema, ya que este año particularmente el ministro de Hacienda, Novia Costa, dijo que la inflación y el aumento en el valor fiscal subirían el cobro del marchando. Pero antes de meternos lleno en esa fórmula, primero un poco de contexto. Esta fórmula nació en 1987 cuando entró a regir la ley 7088 que establece, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de actualizar el valor de cada vehículo en el mercado interno. Para llegar a ese monto se utilizan diferentes fórmulas internacionales que incluyen, por ejemplo, el precio y la cantidad de carros que comparten marca, modelo, etc. Pero también establece que para calcular ese valor fiscal se tienen que considerar dos cosas. La depreciación del carro, que está establecida permanentemente en menos de 10% por año, y la inflación que este año específicamente fue del 12,13%. Además, esta ley establece un monto fijo para los autobuses y taxis, así como para los transportes de carga pesada, o entre los 8.000 y los 15.000 colones respectivamente, pero ese tema es otro por aparte. Gracias.